Muy buenos días amigos madridistas ya estamos a viernes por fin llega el fin de semana y por fin volverá el fútbol al Santiago Bernabéu muy poquitos días ya sabes que te dejo este vídeo de los detalles por la mañana para que disfrutes del avance de las obras del Real Madrid y por supuesto que empieces con buen pie este viernes ya a las puertas del fin de semana así que venga dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en el vídeo de por la tarde un un saludo Gracias. 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 Gracias.